que sube roja 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 hola gente de youtube como andan hoy ya estamos en un nuevo video asi que los dejo con el video chao ¿como van? con mi mamá hola y ya de noche No sé qué grabar Y bueno Así que los dejo con el video Chau Chau Bueno estamos acá Grabando Grabando Esperamos un cancho Bueno estamos grabando acá Y Estamos acá grabando un poco Vamos a explicar Un poco por qué Dejé de grabar un poco de los videos Que andaba subiendo A menudo en este canal De YouTube Así que Les voy a pasar a explicar Bueno Acá explicamos Vamos a explicar Por qué dejo de hacer video Bueno La cosa que dejo de hacer video Porque Desde el 4 De marzo Que subí el video Que tengo acá Que subí el video Que se llama Queda toda la noche Y pasa esto Acá le voy Le voy a dejar Le voy a dejar un Pozo Para que lo vayan a ver Si no lo vieron Lo vayan a ver ahí Para que lo vayan a ver Y Y bueno No lo subo Desde el 4 de marzo De 2019 Y hoy estamos A 6 de marzo De marzo Hasta donde Abrir Y bueno De ese entonces Pasaron muchas cosas 1 Empecé la escuela Y no pude subir más videos 2 También estuve con mi cumpleaños Ya soy mayor Tengo 18 años Mi 18 años El 20 de marzo Y 3 Que también voy a empezar Con un Nuevo segmento De este canal Que vamos a No es que asma Vamos a A precipitar De cagar Y a ver el video Voy a hacer un video De lo que vamos a hacer Y lo voy a explicar bien En otro video Y bueno Entonces Estas cosas Estuve A full Con la escuela Imaginada Y por eso Deje de subir un video Y bueno Después Voy a pasar A hablar De que vamos a hacer La partida Ahora Nada Que vamos a empezar Entonces Los dejo Con este video Chao Esto pasó Un 13 de enero En la plaza San Martín Con una pelotuda Comiendo Unas papas Mastrelas Si van a decir algo interesante Digan algo interesante Eso lo eliminas Ya de paso O no Si Lo que dijo Esta pelotuda Digan algo interesante ¡Cállate! Este es mi canal Yo hago lo que quiero Criate un canal Y chupame el pito Censura eso Mira Bueno Bueno estamos Acá Bueno vamos a hacer ¿Qué probabilidad hay chicos? Vamos a ver Que Que Reto Vamos a hacer ¡Sai puto! Están todos mirando Che Acá está El puto Se confesó Se confesó Sí No hay otra Se confesó el Thiago Se confesó que es puto Bueno dale sigamos Guillermo ¿Qué probabilidad Hay que digan Me como las bananas En el medio del escenario? No ¿Dónde? No vale Uno Dos Tres 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 Vánspara para abajo ¿Verdad? Uno Dos Tres Tres ¡No! ¿Qué probabilidad hay De que te coma Una papacita Que dejé tirando Por allá No hay más No hay ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué reje un peor! Mira esta papá frita ¿Para qué la busco? No hay nada Pero yo tiro una Esa Bueno esta Esta papá frita No lo pise Y nada más pisote mierda Voy Esta papá frita No piso mierda ¿Qué probabilidad? ¿Qué probabilidad? O algo más extremo No lo acepto Comer una hoja Comer una hoja ¿Dónde está la otra? Bueno Comer una hoja Del agua ¿Listo? Vale Uno Dos Tres 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 ¡Uno! ¡Vamos! 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 Supuestamente era para el canal Gameplay de Tiago Acuña Pero no No me pasó ni una cuenta nada Así que no lo subió En ese canal Así que Lo subí en mi canal Y bueno Y ahora Esto es todo por hoy Así que acuérdense de suscribirse Y denle like Nos vemos la próxima Chau 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 Chau